Hola chicos, continuamos y hoy les voy a decir que hoy voy a poner un nuevo aventura, hoy fue el cumpleaños de mi prima abril y cumple 10 pues, la teoría lo ha hecho de BTS, las que sean ARMYs, por favor vean esta que les va a gustar muchísimo, acá me han dado dos regalaciones de BTS pues las vamos a dejar acá, ya, continuamos guacuas lo vamos a dejar por allá, lo estamos poniendo en otro lugar y uno chupón y son luces uno acá y uno por acá una paleta de BTS por acá acá está nuestro querido y acá está también vamos a poner unos dos ole ole y también otros ole ole un ole ole otro ole ole y vamos a meterlo con esto mío con esto este con el mío mi botella de Sifrut de Sifrut